El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! 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 ¡Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor! ¡Paso a paso! Quieto ahí, quieto, 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 quietico. Este antereo paramos aquí. Moni! ¿Qué tipo de motricidad necesita uno para poder armar el árbol aquí? Yo creo que la misma que necesito yo para que María Antonia no llore. ¿Quién? Se nos dio cuenta. Estuve unos días por fuera. Se le adelantó el traje del niño Jesús. ¿Qué pasó? María Antonia, bienvenida. Ay, la María. Bienvenidos todos, a paso a paso. Y tú, furiosa, que no me gustan las cámaras, que me jodan todo esto. Déjenme. María Antonia es una de nuestras visitantes al Canal Parque. Gabriel García Márquez, aquí está María Antonia. Invitadísimos todos al Tour Telemedellín para que vengan en estas vacaciones, hagan el recorrido y se encuentren con nosotros por aquí. ¿Quién quita? Los estamos esperando. Gracias por estar ahí. Aquí comienza paso a paso, don Leo. Aquí vamos, Moni. Lo vi muy a motriz armando el árbol. No, pero es que necesito mirar qué es lo que pasa ahí, qué tipo de motricidad es la que uno necesita resolver, pero me interesa mucho el tema porque leí por ahí. Se ha oído hablar de un señor, Jean Piaget, alguna vez. Mucho. Aquí lo hemos mencionado algunas veces. Dice él, el niño piensa, aprende, crea y afronta sus problemas mediante la actividad corporal. Y hoy hablamos precisamente de eso, actividad neuroactiva. ¿Qué es actividad neuroactiva? ¿Cuándo estamos nosotros activos con nuestras neuronas? ¿Cuándo dormimos somos neuroactivos? ¿Qué tiene que ver esto con la motricidad? ¿Hay motricidad fina? ¿Hay motricidad, no sé, ordinaria, gruesa, delgadita, de todos los tamaños, colores y sabores? Pues ese es nuestro tema de hoy. Actividad neuroactiva. Siempre y muchas veces hemos hablado de la importancia del movimiento para el desarrollo cerebral de los niños. ¿Cómo se articulan estos dos? Movimiento y desarrollo cerebral es lo que vamos a aprender hoy en Paso a Paso. Eso en su nombre técnico se llama actividad neuroactiva, psicomotricidad y todos esos derivados, términos que estaba mencionando Leo. Así que es un tema bien interesante. La neurociencia ha hecho unos grandes avances en los últimos tiempos y para empezar a conectarnos le parece si nos vamos a ver este video de uno de los grandes expertos en la materia que es el doctor Francisco Mora que nos tiene una charla como para introducir perfectamente este programa. La neurociencia no me salgo, piso, piso, salgo. ¿Piso qué? Doble, piso, salgo. Me cruzo, me giro, me enredo y me salgo. Ay, la que necesito para que soltara un nudo que me hizo allí armando el árbol. Chicle americano, centro, agua, cielo, calcita, piso, salgo, de roja, piso, piso, me cruzo, me giro, me enredo y me salgo. ¡Sí, me gustó! ¡Esto! Es lo que muchos conocemos o conocimos, porque a mí yo ya lo había desconocido otra vez con el paso de los años, como chicle americano. Es una actividad neuroactiva impresionante y vamos a entender por qué con este programa. Aquí está nuestra vida real. Chicle americano, o cauchito para nosotros. Y está nuestra vida real aquí con nosotros, Erika Schutman. Erika, bienvenida a nuestro paso a paso. Además, acompañada de las expertas en cauchito o chicle americano, profesionales, están con nosotros, Sofía, Sara Escobar. ¿Dónde está Sofía? Yo. Sofía, presente, Sara Escobar, Alicia Moreno y Eulalia Moreno. Bienvenidas a nuestro paso a paso. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Hace unos días estuvo Erika con nosotros y de ahí surgió la idea de este programa, hablando de que su hijo no dormía. Ahora, esta hace tanta actividad que cae fundida. Sí, más o menos. Sofía es nuestra vida real de hoy. Así es. Muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarnos, gracias por invitar a Sofía, pues a mí de aquí con esas chicas, a hablar hoy pues de realmente lo que es el cauchito americano, juegos neuroactivos, donde ellas se divierten. Es un emprendimiento de niños para niñas. Un emprendimiento de una amiga de Sofía Bogotana, que tiene nueve años y hoy Sofía es quien lidera también todo el tema de Medellín. Es un jueguito muy sencillo que ya lo vieron, que brincábamos tan rico. A Moni le tocó campeona de cauchito. A mí me tocó, yo siempre digo que yo era solo de juegos de niños y a las niñas me le metía el cauchito. Sí, era lo único de las niñas que me gustaba, me encantaba, porque era muy yo, ¿no? Era retos, era saltar, movimiento, agilidad, destreza, coordinación, todo lo que a mí me gustaba. Y pues me dio mucha alegría ver que este juego estaba resurgiendo a través de esta iniciativa de Sofía, que sacó este emprendimiento que se llama Chicle Americano. Ustedes la pueden seguir en la página, arroba chicleamericano, porque los cauchitos que a mí me tocaron, pues era el caucho realmente que las mamás le ponían al resorte de la sudadera. Sí, sí, sí. Uno lo empataba y para el colegio. Eso llegaba blanco, pero salía. Yo ni me acuerdo de qué color. Era como un grisecito. Eso era peor. Ese no era chicle americano, rompemuelas colombiano, más o menos. Más o menos. Pero esta vez, pues ya vienen muy bonitos. Miren el empaque. Ahí está. El cauchito además tiene olores, huelen deliciosos, delicioso, vienen de todos los sabores. Este es de chicle. Este es de... Ahora, sí, ahora Sofía les cuenta qué delicia les cuenta. Bueno, ya vamos a empezar a hablar. Y les contaba al inicio que este es un juego neuroactivo, pero quiero preguntarle a Erika por qué llegaste a hacer esa asociación y qué han entendido por un juego neuroactivo. No, realmente ha salido de entender también la disciplina como con las personas que saben del tema, que algún día vieron a Sofía jugar y dicen, pero esto es un juego súper interesante, neuroactivo, pues realmente, como Sofía dice, mami, es que jugamos, pues saltamos, cantamos y jugamos todos. Entonces eso tiene toda la connotación, todo el tiempo estar entre la mente, el cuerpo, también hablar, todo eso que genera un tema neuroactivo. Entonces, cuando nosotros vimos esto, Sofía lo vio, de hecho, en Instagram con su socia de Bogotá, lo vio y dijo, mami, yo quiero eso, yo quiero traer eso a Medellín, a mí me interesa. Porque es de chiquita, tiene 7 años, pero es de chiquita, le ha gustado vender, le gusta vender. Desde más chiquita. Sí, más chiquita. Sí, igual a la aclaración. Sí, más chiquita, increíble. Hace dos años ella empezó, porque mami, será que compramos dulces y yo quiero vender dulces. Y así. Y yo dije, bueno, me parece increíble. O sea, me encanta como mi hija, que tampoco es la más extrovertida, le gusta, le gusta el tema, pues vamos a un tema que es de niños para niños, apoyarla. Y en este caso estoy apoyándola, me encanta verla como hace su primer stand, lo tuvo el primero de diciembre en el Wikimujeres, en el bazar de Wikimujeres. Ahora ella pues lo vende todo el tiempo, está comercializando, lo disfruta con sus amigos, donde va, le cuenta a sus amigos y todos sus amigos ahí mismo, se enganchan con el juego. Bueno, maravilloso. Sofi, ¿cuánto vale un cauchito? Vale 12 mil. 12 mil vale el cauchito. ¿Y hay promoción? No, nada, 4 de 2 llevé uno, el tercero gratis en diciembre, los aguinaldos, porque además es un súper regalo. Un detalle muy bonito para darle a los amigos, a los niños de la familia. ¿Por qué te gusta a ti jugar cauchito? ¿Te acuerdas la primera vez que jugaste? ¿Quién te lo presentó? ¿Quién te contó que eso existía? Pues, la niña de Bogotá, que mi mamá me mostró un video, y yo quería jugarlo y entonces lo seguí vendiendo. Pero nunca antes habías jugado cauchito, lo conociste por Instagram. Sí. Ajá. Y entonces tú lo empezaste a jugar, ¿cómo? ¿También? ¿A partir de videos? Sí. ¿Los empezaste a armar y tú llevaste el juego al colegio? Sí. ¿Y qué decían las amigas? Ah, esto me gusta, falta perfeccionarlo, ¿te volviste primero una teza antes de contarle a ellas o cómo fue el proceso? Yo les fui diciendo que yo estaba vendiendo el chicle americano, cuánto valía y así fui vendiendo. ¿Y nadie conocía el chicle americano? ¿Lo conocieron por ti? Por Alice, ¿no? Sí, Alice también por la que vendía en Bogotá. Porque eso se va poniendo como de moda además en los colegios. Sí, claro. Pero entonces ahora en el colegio de Sophie me imagino todas las niñas juegan chicle americano. Hasta los hombres. Hasta los hombres. Es que esto es un juego de hombres y mujeres. Esto no tiene sexo. Me encanta. Porque es que hay verde también de kiwi, hay de Coca-Cola azul. O sea, esto es un juego para todos. Esto no es niñas ni niños. Yo pienso que eso ya no es tan importante. Bueno, y me imagino diferentes niveles. Vimos haciendo como el clásico, diría yo. Ese es el que me acuerdo. Sí, así. Porque de niños nos tocó jugar y ver jugar. Todas las niñas jugaban de eso. Y yo creo que era como el básico. Hay más niveles. Claro. Sube el cauchito a la rodilla, la cintura. Ve subiendo, ve subiendo, ve subiendo. Y después los brazos. O sea, eso tiene todo. Y van cambiando también de canciones. Se han hecho otras modalidades de canciones para que se vuelva más divertido. Sophie, ¿me puedes cantar una canción? Chicle, chicle, americano. Me entro, me abro, me cierro, me salgo. Piso, piso, salgo, doble piso, salgo. Me cruzo, me giro, me enredo y me salgo. Y además... Pero además es que la canción suena chévere, pero eso de tener que cantarla mientras tiene que mover los pies e ir haciendo las instrucciones que está cantando, no es fácil. Exacto, pero te llamas, coordinación. Claro, se sudo con ellas en la casa. Eso, no, esa es la parte que me parece más linda de este chicle americano. Bueno, primero, que te vuelve como atrás y dices, yo lo viví, yo lo sentí, yo pasaba feliz. Entonces, lo disfrutas muchísimo con tus hijos. Y dos, que es un momento que cuando a veces otros juegos que no te dan tanta, qué rico, qué rico jugar, bueno, te sientas ahí. No, este sí, porque lo sentís, entonces tú si no lo quieres saltar, pues te sientes, lo tienes y estás compartiendo con ellos. Es súper fácil de llevar a todas partes, entonces no es como que, no, me llevo un juguete muy grande, entonces en el avión te cabe esto, en la playa lo estás jugando, lo vas a la finca y lo puedes llevar. Entonces, es muy agradable. Entonces, el papá lo pones a que tengas y no quieres saltar, tú te lo saltas y ellos todos. Los míos son tres, entonces juegan. Aquí atrás está la canción. Claro. Yo no había visto, chicle, chicle, americano, entro, abro, cierro, salgo, piso, piso, salgo, doble piso, salgo, me cruzo, me giro, salgo, me enredo y salgo. Así es, correcto. Para que se la aprenda. Pero además la encuentran, si empiezan a seguir a Sofía en su Instagram, en arroba chicleamericano, ahí está el video, vamos a la instrucción completa y la canción completa. Claro, así como ella aprendió a través de Instagram, ustedes también en la casa pueden aprender. Además, los niños no tienen por qué saber que eso es una actividad neuroactiva y qué les hace y cómo les funciona, sino que hay que ponerlos a jugar. Niñas, Sofía, ese que tienes ahí de qué sabor, color. Coca-Cola azul. Ese es de Coca-Cola azul. ¿Huele todavía? Sí. Yo quiero oler la Coca-Cola azul. Leo, ¿a qué huele la Coca-Cola azul? Se me parece como al olor de una vela. A mí me huele como a esas velas de olores. Eso me recordó una patos que tuve de niño. Porque es que esto huele de nuevo a Coca-Cola azul, ya después de 50 jugadas. Quería yo pedirle a Sofía a las niñas y nos pueden mostrar otro nivel, otra saltadita. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo sería con el caucho en las rodillas, por ejemplo? Eso es el siguiente nivel, ¿no? Sí, suben a la caucho. No me equivoco, ¿sí? Dale. Vamos a ver cómo se nos organizan. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Tú tienes. ¿O quieres? Alice, ¿qué quieres? No, pero más arriba, en las rodillas. Acá. Ven, párense así para que podamos ver en la cámara. Así al revés. Así al revés, eso, como el adito. Eso, así. Dale. Perfecto, a ver. Chicle. Chicle. Americano. 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 Me empuja. Dale tú, Sofía, salta tú, salta tú, no hay problema. Entonces, bueno, cuando uno va perdiendo, parte del ejercicio es eso, uno va perdiendo y sigue la otra, sigue la otra. Y se relevan. Y se relevan. Sostener el caucho. Chicle. ¡Ay, se me cayó! A ver, espérate, Sofía, que esta actividad neuroactiva, hay que desenrollar esto. Yo te lo pongo acá atrás. Toda la familia. Creo que acá queda más seguro. Dale. Chicle. Chicle. Americano. Me entro, me abro, me cierro y me salgo. Piso. Piso, salgo. Ah, no, profesional ya. Leo, te quiero ver, Leo, te quiero ver. Me quiere ver que a ver, yo lo hago, a ver, ¿cómo es? Dígame, dígame. Y me salgo. ¡Ay! ¿Me salgo? Yo hasta me salgo, yo hasta me salgo. ¿Por qué está tan enredado eso? Yo hasta me salgo. ¿Cómo es el primero? Ayúdale, ayúdale eso, vayan juntos. Chicle. No, 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 chicle los dos, acuérdate, señale. No, 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 no. Me hago aquí. Primero, no. Sofía, dale tú con Leo a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, chicle. Ahora, otra vez acá. Al otro lado. Salto aquí. Salto aquí. Sí. Chicle. Ahora sí, americano. Y vuelvo aquí, americano. Sí. Me entro. Me entro, me abro, me entro, me abro, me cierro, me salgo, me salgo, piso, 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 eso, salte, 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 no pa' afuera, salte, no pa' afuera, salte, doble piso, un pie pa' un lado, otro pa' otro. Acá y aquí. Ah, sí, el duro, sí, el duro, sí, el duro. Y saltando. Piso. ¡Ah! Ya, no, es que va, y falta el nudo. Salto. Salgo. Me cruzo. ¿Cómo es me cruzo? Un piecito pa' acá, ese. No, pero así. Dale. ¿Aquí? Saltando, sí. ¿Me cruzo aquí? Sí, pero saltando. Sí, pero saltando. Ah, saltando. Eso, pa' por el piecito adentro, pa' el piecito adentro. Eso, ahora, eso. ¿Y ahora qué? Me giro. Me salgo. No, me abro, me... ¡Ah! No, me giro, pero no, pero bajamos, pero no me fui mal, no me fui mal. Vamos, vamos. No, ya. Si vas, tú también, Eula, Eula, le quieres. No, 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 aquí. Ven, ven por acá, a mi lado, mientras Eula, 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 saltando. Eula, Eula. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son las reglas? Ella, en cada salto, ¿se puede rozar el cauchito o el que toca pierde? Es mejor que no. Es mejor que no. Es mejor que no. Me salgo. Pero el que toca no pierde. El juego se trata de que tienes que tratar de no tocar la cuerda y no equivocarte. ¿Cuántos niveles hay? Hasta las manos. ¿Y en las manos se hace lo mismo? Pero con las... Así, tin, tin, con las brazas y con la cabeza. ¿Y cómo es la canción de las manos? Igualito. ¿Sí? Y la cabeza igualito. Todo. Es la misma secuencia. Piso, 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 me entro, me salgo y vuelve y sale. Me enredo y me sale. Pero bueno, se vale inventarse canciones también. La mamá se vino de tacones para que no la pusieran a saltar. Y yo me mandé a operar para que tampoco me tocara. Y yo me coincidiera. Sí, sí, me tocó a mí y bueno. Se vale, se vale. Me tocó a Leo y lo hizo muy bien. Pues bien, queríamos darles a conocer este emprendimiento que nos parece muy bonito en aras de la neuroeducación, concretamente hoy de la neuroactividad, para que entren y sigan a Sofi, consigan los cauchitos. Es una excelente opción, un excelente regalo, un juego súper divertido para quitarles las pantallas. Les juro, les juro que se entretienen más con un cauchito y más rato que con una pantalla, con un video, con cualquier videojuego de esos. Así que ahí nos queda de reto también a nosotros los papás, no solo lograr toda la secuencia, sino empezar por comprar el cauchito para que a ellos les guste, ¿no? Y para enseñarles otra cosa diferente que aprendimos. A mí se me había olvidado, pero cuando me contaron esto, yo dije, no, esto tiene que estar en paso a paso, claro. Hay que recuperar y como siempre decimos, volver a lo simple. Niñas, muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Sofi, éxitos con tu negocio, que vendas un montón, que te lleguen muchos seguidores, arroba chicleamericano, arroba chicleamericano, arroba chicleamericano, para que la sigan y le pidan un montón de cauchitos. Y a la mamá, que me parece muy chévere también, nos ha surgido la idea a partir de este programa de hacer uno de niños emprendedores y cómo los papás podemos apoyar a los niños desde pequeños para que hagan realidad y ejecuten sus ideas. Porque muchos adultos nos quedamos en tener las ideas, pero no ejecutamos. Y quizá fue esa patadita, la buena suerte, que nos dieron cuando estábamos chiquitos. Entonces, los papás somos quienes son nuestra responsabilidad de llevarlos y apoyarlos y guiarlos en ese camino. Entonces, nos ponemos de acuerdo para ese. Por ahora, mil gracias por estar acá, por contar la historia, por traernos esta chinchamente acá. Gracias por invitar a Sofi, a todos ustedes. Y bienvenidas siempre. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, Leo. Así es, Moni, vamos con el dato. Me abro, brinco, me salgo, ya volvemos a un paso a paso después de un corte con este dato, que dice así. El niño se siente competente física y emocionalmente cuando usa su cuerpo para comunicarse y resolver problemas. Y lo que es más importante, a través del movimiento, su hijo también tendrá un vínculo más estrecho con usted. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos en nuestro Paso a Paso después de haber hecho ya el ejercicio del día, ya jugué cauchito, ya la actividad física, motriz, neuronal, yo todo ya cumplí la cuota de hoy. Ya, Chulio. Esto es bueno para bajar la barriga, Leito. Sí, hay dos formas, o jugar cauchito o ponérselo uno. ¿Sus hijos no han jugado? No, mis hijos no. ¿Les va a llevar uno? Es que me llama la atención Moni y me gusta porque es que además... Ya tengo el mío, vea. Se ven como raros, a un niño jugando un cauchito en un parque, en lugar de estar con un celular o una tablet, eres como para tomar el voto. Genial. ¿Y sabe qué tenemos que recuperar? A ver si las vamos recopilando, las rondas esas que a mí se me olvidaron. Eso también me gustaba. Eso también me gustaba porque me exigía. Cero contra pulsero, sí. Exacto. Y seco mareco, y yo no sé qué marinero, y no sé cuántas. Muy bien, hoy hablamos de neuroactividad. Para entender bien eso, de qué se trata, cómo influyen el desarrollo del cerebro de nuestros hijos, cuál es el impacto que tiene con ese desarrollo, qué otras actitudes, desarrolla, competencias, más bien en la palabra, desarrollan nuestros hijos. Por supuesto en nosotros, que yo no sé qué tanto impacto eso ya a esta edad tenga. Si no lo jugó chiquito, como para empezar a jugar, ¿será que esa plasticidad cerebral de la que tanto hablamos aguanta para el cauchito y la actividad neuroactiva? Pues lo resolvemos. Aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Hoy recibimos en nuestro sede, aquí en el muro escalar del Parque Telemedellín, a nuestra invitada. Ella es la doctora Nathalie Gallego, pediatra, especialista en neurodesarrollo y aprendizaje, y además directora de Zurdos, que también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba zurdos, así con S al principio y Z al final. Bienvenida. Muchísimas gracias. Nathalie, bienvenida. Este tema resulta muy atractivo cuando uno lo asocia con una cantidad de juegos que uno hizo chiquito, pero nunca supo realmente cuáles eran los beneficios más allá de jugar. Y resulta que de ahí pudimos haber muchos desarrollado un montón de destrezas que hoy podemos tener unos unas y otros otras, porque no todos nos vamos por el mismo lado, pero que han partido de ahí. Y eso es a lo que hoy en el tema de la neurociencia se conoce como neuroactividad. ¿Qué es la neuroactividad? La neuroactividad son todas aquellas actividades de motricidad, tanto gruesa como fina, que impactan directamente, cognitivamente en el aprendizaje de los niños. Es decir, moverse, hacer ejercicio genera aprendizaje. Ejemplos muy sencillos. Un niño cuando gatea está tocando texturas con las manos y con las rodillas, ahí está aprendiendo que hay texturas suaves, que hay texturas un poquito más ásperas, es capaz de medir las distancias, esa es la coordinación ojo-mano. Entonces, un niño cuando empieza a caminar es menos torpe. Vea todo lo que estamos logrando simplemente con el hecho de gatear. Un bebé, cuando nace un bebé se descubre con las manos. Muchas mamás caen en el error de colocarle manoplas para que no se vayan a arañar la carita, mejor les cortamos las uñas, pero solamente tener las manos descubiertas permite que el niño se vaya identificando. Son pequeños pasos que vamos identificando y vamos desarrollando dentro de todas las etapas de la motricidad. Hay dos tipos de motricidad grande, la motricidad gruesa y la motricidad fina. ¿Qué es la motricidad? La motricidad. Antes de definir la gruesa y la fina. Muy bien. Diferenciando motricidad gruesa y fina, la motricidad gruesa es el movimiento que genera mi cuerpo, pero en movimientos más gruesos, como correr, saltar, esa es la motricidad gruesa. Y depende de tres cosas muy importantes, tono, propriocepción y equilibrio. Lo que las niñas hicieron aquí fue exactamente eso. Equilibrio, mira que tenían que caer exactamente en los cauchitos. Propriocepción, que es la capacidad que yo tengo de ubicar mi cuerpo en el espacio. Es el niño que, por ejemplo, carece de propriocepción. Es el niño que va corriendo, se enreda los pies, que se golpea contra todo, que empieza a caminar derechito. Esto le pasa a muchos adultos y se va yendo como para los laditos y se chocan con el vecino. Eso es propriocepción. Y el tono es la fuerza. El tono es supremamente importante. El tono permite que estemos sentados de esta manera. Un niño cuando no tiene buen tono, que es escurrido así para estudiar, eso afecta directamente la concentración y la memoria. Entonces, miren lo importante del tono. El tono es tan importante que un niño no puede empezar a comer si no tiene control cefálico, es decir, no tiene tono cervical. Entonces, cada una de estas etapas directamente relacionadas con la motricidad me ayudan a aprender. Y luego viene la motricidad fina, que ya son esos movimientos más finos, más delicados, muy dependientes de los miembros superiores. Es el niño que es capaz ya de pasar hojas. Fundamental para empezar el proceso de lectoescritura. Cuando yo no tengo motricidad fina, es el niño que coge ese lápiz duro y empieza a escribir duro en la hoja, inclusive hasta la rompe. Todo esto se le cansa. Y si un niño se cansa de hacer una actividad, ahí viene que se pone a hacer. Se para y se pone a saneciar. Entonces, muchos niños que son sobrediagnosticados como un déficit de atención o una hiperactividad, porque se para en ese área y realmente es que esto le molesta, esto le cansa. Lo fatiga. Lo fatiga. Entonces, por lo tanto, lo evita. Todo esto es la motricidad fina y la motricidad gruesa. ¿Qué afecta la motricidad? Las pantallas. Un niño sentado todo el día en el televisor le afecta completamente la motricidad. Entonces, uno dice, no, pero la tableta, el dedito. Tú pones a un niño que está con tableta, que utiliza mucho el dedito, armar un rompecabezas, así sea grande, y tiene dificultad para armarlo. Entonces, eso es lo que nos está afectando ahora la motricidad de los niños y obviamente el aprendizaje. Aquí el deporte es súper importante. Por ejemplo, tú que fuiste una gran deportista, porque el deporte secreta todas esas hormonas que nos hacen sentir felices, que nos generan motivación y fuera de eso, que nos generan aprendizaje. Entonces, el deporte, por donde lo miremos, la actividad física, genera puro valor positivo cognitivamente dentro del aprendizaje, dentro de la autoestima, dentro de la motivación. Y, por ejemplo, lo que acaban de hacer estas chicas con todo este emprendimiento es eso, autoestima y motivación. ¿Qué efecto tiene directamente y ya más concretamente el deporte, la actividad física sobre la motricidad? Primero, me ayuda a todas las etapas que vimos anteriormente, equilibrio, percepción y tono, primero. Segundo, secreta algunas hormonas, endormonas, como por ejemplo la dopamina, que es la hormona de la motivación. Secreta, por ejemplo, endorfinas. Hay formas de secretar estas hormonas de manera artificial, por ejemplo, las pantallas. Tú cuando estás con pantallas, te emocionas y quieres más y quieres más y pasé de nivel. Entonces, dopamina para arriba, para arriba. ¿La ansiedad qué se cree? La ansiedad. Y los receptores se nos van bloqueando, entonces cada vez necesito más. En cambio, con el deporte y el ejercicio, se genera esta misma dopamina, pero de una manera natural y nunca se bloquean los receptores. Por eso los niños, cuando realizan deporte, prefieren, cuando tú le expones una pantalla o el deporte, siempre van a preferir hacer el deporte, porque esto les genera mayor placer, mayor gratificación y genera algo muy bonito que se llama aprendizaje. ¿Y el aprendizaje qué es? Por ejemplo, cuando un niño logra montar en bicicleta. El solo hecho de montar en bicicleta generó equilibrio, generó tono. Fuera de eso, con los compañeros, los niños son muy competitivos. La competencia también genera empatía. O sea, mira todas las... Y todo eso es nutrición para el cerebro. Todas esas cosas nos las está generando simplemente el deporte. Hablando del tema del aprendizaje, y lo digo por experiencia, porque digamos en toda la actividad teatral y artística, uno utiliza el movimiento para trabajar la memoria, para ayudarse a recordar textos. Por ejemplo, muchos de los textos que uno se aprende como actor, los memoriza mejor relacionándolos o asociándolos con ciertos movimientos, con posturas como de paro. Esa es una buena forma también de trabajar el aprendizaje en los niños, no sé, para estudiar por un examen en el colegio o cualquier tipo de cosas. Eso es excelente, pero los papás lo limitamos, ¿por qué? Es el niño que empieza a hablar y tú lo ves que empieza como a moverse. Hoy estuve o empiezan así, pero quédate quieto. No, permítale el movimiento, porque ese movimiento genera conciencia fonológica, que es fundamental para el proceso de lectoescritura y genera memoria y recordación. Cuando tú le preguntas a un niño, los tiempos en los niños son diferentes a los tiempos en los adultos. A un niño, lo que pasó hace una hora fue hace 20 años. ¿Qué almorzaste? No sé, o sea, eso es tiempo, no existe para ellos. Pero cuando ellos empiezan... Ya se me olvidó, ya se me olvidó. Yo no sé, yo no me acuerdo. Pero cuando empiezan con el movimiento, empiezan a recordar. Entonces, si tú permites que el niño se mueva, eso genera recordación y genera memoria. ¿Pasa lo mismo con este? Sí, claro. A mí siempre me... A mí siempre me... No, eso es un tic, eso son nervios de niños. No, eso no son tic, eso es normal. Ahí estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Quédate quieto, no me desconcentras, me estás mareando. Pero él no se está mareando, o sea, el que tiene que mejorar es tú, no es el niño como tal. Y la dopamina de la que les hablé previamente genera memoria. Entonces, todo el ejercicio que afecta directamente a la dopamina porque no la sube, también mejora los niveles de memoria y concentración. Ah, eso está perfecto. En aras de lograr eso, uno pasa por un proceso con ellos de actividad física que a veces no catalogamos como actividad física. Por ejemplo, gatear, que es una actividad física, pero simplemente hace parte de su proceso de desarrollo, caminar, en fin, empezar a comer solos. Para ellos todo eso representa actividad física, pero cuando ya están en edad, realmente de practicar como tal una actividad física, ¿cómo escoger o cómo lograr identificar la más apropiada para el niño? Bueno, hay que tener cuidado con esto porque muchos papás cuando identifican que el niño se estorpe, se cae con frecuencia, tiene bajo tono, su recurso más rápido es meterlo a un deporte para que ahí coja fuerza y coja tono y esa no es la primera opción. ¿Por qué? Porque en el deporte le van a exigir muchísimo que él no va a tener en ese momento las herramientas, su cuerpo no tiene las herramientas y se frustran con facilidad. Por ejemplo, el patinaje que es un deporte donde el patín es bastante pesado, si el niño no tiene buen tono, pues no lo va a lograr y a pesar de que le apasione, a pesar de que le guste, no lo va a lograr. Entonces, cuando identificamos que un niño tiene una dificultad del tono, de la fuerza, son efectivas y luego meterlo al deporte como tal. ¿Qué tipo de terapia? ¿Su ocupacional? La terapia ideal sería en este caso la terapia física. La terapia física o la fisioterapia mejora todas estas áreas, tono motricidad, fuerza, equilibrio y lo hace a través de la lúdica, a través del juego podemos mejorar todas esas etapas de la motricidad y los niños mejoran muy rápidamente. Lo mismo, el niño que no tiene buena motricidad fina, vaya papiano, no, porque él lo va a intentar pero es que no tiene las herramientas. Primero, demos la fisioterapia y luego la fisioterapia puede ir al piano porque son niños que tienen unas grandes capacidades pero aquí desafortunadamente la autoestima cae porque no lo logran con facilidad, entonces ya no lo siguen intentando. Natalia, pero entonces esa motricidad fina, digamos, hay una edad límite hasta donde se pueda desarrollar porque uno escucha a muchos adultos, no, es que yo no tengo motricidad fina, yo no sirvo para eso, a mí no soy capaz de hacerlo, eso puede seguirse desarrollando en la adolescencia, en la adultez o llegamos a un tope en el que hasta ahí lo que hicimos. Le pongan a jugar cauchito. Hay límites de normalidad, ¿qué significa eso? Es igual de sano, el niño que camina a los nueve meses como el que camina a los dieciocho meses, es igual de sano y no es un predictor de que el camino a los nueve meses es que va a ser un gran futbolista, no tiene nada que ver. Ni un atleta. Ni un atleta, eso sí, el niño que se nos pasa a los dieciocho meses sin caminar ya es un signo de alarma, eso sí no es normal, o sea que hay unos rangos efectivamente de normalidad. Con respecto a la motricidad, nosotros tenemos picos que se llama plasticidad neuronal, en donde estamos en toda esa capacidad de aprender y tienen dos picos, un pico importante entre los siete a los nueve años y otro pico importante en la adolescencia. Cuando ya un adulto quiere volver a tomar nuevamente esa herramienta, lo que tiene que hacer es practicar y persistir porque ya viene a ser un poco difícil. Lo que hay que quitar a los papás de la cabeza es, no es que mi hijo es torpe como yo, es que yo siempre fui torpe. No, pero él no tiene por qué serlo. No, es que mi hijo tiene cinco años y no habla, pero yo también hablé después de los cinco años. Pero es que eso no es normal, él tiene que hablar porque eso me genera organización. Ah, el niño tiene pie plano, pero yo también tengo pie plano, pero es que el pie plano le va a doler cuando juegue un partido de fútbol y eso realmente es fácil de manejar. Entonces es no catalogar a los niños por las dificultades que tuvimos como adultos porque hay mucho, mucho para hacer por los niños a través del movimiento con lúdica porque este juego que acabamos de ver es completamente lúdico y es un niño que lo repite y lo repite y ahí está haciendo ejercicio. El ejercicio no es que lo tengo que meter a la superescuela de deportes. Esto es un ejercicio que los niños pueden realizar perfectamente y esto es válido para ejercicio. Y tenemos que apuntarle a que sean deportistas de alto rendimiento. Absolutamente, porque el papá lo mete a cualquier deporte y solamente está pensando en la medalla que se va a ganar. No, en el disfrute, en las capacidades motoras, Y en el aprendizaje asociado al movimiento. En todo el aprendizaje, son áreas del cerebro que se oxigenan y que aprenden con mayor facilidad. Natalie, para no repetir esos patrones que nosotros tenemos y dar por hecho que si son nuestros pues han de ser heredados por nuestros hijos, ¿cómo identificar esos términos que no sé qué tan correctos sean, pero el niño es torpe, es un movimiento torpe o él no es capaz de hacer eso o le cuesta de el desarrollo normal, evolutivo de los niños, lo que llaman las etapas evolutivas o los hitos del desarrollo? Sí. Porque pues todos los niños son torpes, pues hay edad en que todos son torpes, empiezan a caminar y quisiéramos todos ponerles un casco para que no se den contra todo, pero ¿cuál es ese límite entre esto ya no es normal, esta torpeza hace parte de algún trastorno o tenemos que hacer fisioterapia o hay que hacer terapia o hay que trabajarle a esto? Primero hay que identificar los niños con más factores de riesgos, los niños prematuros, es decir, los niños que nacen antes de riesgo, los niños que nacen con bajo peso al nacer o aquellos niños que al nacer están hospitalizados por mucho tiempo son niños que rápidamente deberían estar en un programa de estimulación que cuenten con fisioterapeutas infantiles porque estos programas como por ejemplo el de surdos me permiten precisamente identificar de manera precoz estos trastornos del desarrollo. Uno, permitir que los niños gateen. Hay etapas, las que acabas de mencionar, el sostén cefálico que se logra antes de los seis meses, las defensas laterales que es el niño que uno lo mueve para un lado para otro y empieza a poner las manitos que se logra entre los seis a los ocho meses, el gateo que se logra antes de los doce meses, el caminar que se logra antes de los dieciocho meses. Pero cosas grandes que debemos tener en cuenta en el grupo de los niños antes de cinco años, un niño cuando cumple cinco años debe ser capaz de correr sin enredarse y caerse. Cuando se va a caer lo primero que tiene que poner es las manos, niño que no sepa colocar las manos lo recibe la cabeza, entonces ojo, eso es un signo de alarma. Un niño cuando cumple un año es capaz de coger su huacito con las dos manos y la cuchara con una pinza gruesa, es decir, es capaz de autoalimentarse a los doce meses y todavía vemos niños que a los cinco años la mamá les está dando la cucharita. Un niño entre los tres a los cinco años empieza a hacer la pinza rudimentaria y luego ya empieza a hacer la pinza más fina. Entonces mira que son hitos que vamos desarrollando pero no súbitamente, sino que todo es un camino, pero hay que permitir que ese niño logre ese hito. Yo he tenido mamás que no les gustan que los niños gateen porque se ensucian, no, entonces hay que permitir que el niño explore con seguridad, que toque, que perciba también todo ese ambiente que lo rodea para que pueda ser más asequible para él. Ya que mencionas lo del gateo, aprovecho para preguntar las famosas rodilleras que a nosotros pueden, ¿a quién se le ocurrieron las rodilleras para gatear? Pero ahora pues no faltan en los baby chau, ¿eres? No, 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 eso es plática perdida ¿por qué? Porque el niño para gatear, los niños tienen muy buena fuerza en las manos porque ellos hacen arrastre, lo que necesitamos son fuerza en los pies para el gateo y necesitamos que el niño sienta las texturas. ¿Qué pasa cuando un niño no se expone adecuadamente a texturas? Es el niño que luego le da la sopita que tiene arrocito y siente una texturita y la escupe. O el niño que está en el césped o en la arena y empieza a recoger los deditos así porque le molesta. Juega con la plastilina y le da una sensación tan maluca que hasta vomitan con la plastilina. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a las texturas. El gatear es el primer paso para tolerar las texturas. Entonces, nada de rodillas. Además, el niño se puede antes hacer daño porque se puede alisar. No, eso es a piernita, rodillita pelada. Así es que aprende el niño. ¿Por qué se le dice neuroactiva, actividad neuroactiva? Muy bien, porque activa unas neuronas específicas en algunas áreas del cerebro, el deporte y esas áreas del cerebro están relacionadas con el aprendizaje. ¿Y esas neuronas siempre están activas o hay momentos en los que las neuronas no trabajan, descansan como uno? Las neuronas realmente... ¿Y si hay que activarlas voluntariamente? Es decir, si no hacemos alguna de estas vainas, ¿eso se duerme ahí? Son neuronas que no están... O sea, las neuronas siempre están activas, pero hay unos grupos de neuronas que nosotros, más bien por las conexiones o la sinapsis, que es como la energía que les damos a las neuronas que son las que no se activan, pero las neuronas siempre están ahí. La sinapsis, cada aprendizaje es una sinapsis nueva, como una conexión nueva. Entonces, lo que le queremos dar a esas neuronas son muchas conexiones nuevas, porque cada conexión es un aprendizaje. Entonces, podemos decirle a nuestros televidentes que sigan ahí con las neuronas activas, no nos van a dejar adormecer ni quietas mientras vamos a una pausa y ya volvemos a nuestro paso a paso. Vamos con el dato, al corte. Nuestro corte, nuestro dato dice... En los primeros años de vida, hasta los siete años aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo el conocimiento y el aprendizaje se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las experiencias a través de su acción y movimiento. Ya volvemos a paso a paso. Volvemos a nuestro paso a paso y hoy hablamos de neuroactividad, de motricidad. Y pregunto yo, si pensando en esa motricidad nosotros como seres humanos y a nuestros hijos tenemos que hacernos también una revisión técnico-mecánica para revisar esa motricidad y la de ellos en algunos periodos de nuestra vida. Hay los programas de crecimiento y desarrollo que todos los EPS, todos los sistemas de salud tienen estos programas de crecimiento y desarrollo en donde van los niños y evalúan esas etapas del desarrollo. Entonces que si ya hace la torrecita de A3, que si ya camina con los dos, que si ya es capaz de saltar. Entonces hay programas médicos al cual todos los niños tienen derecho a ir en donde un médico, una nutricionista, una enfermera van a ver que efectivamente cumplan todos estos parámetros. Ahora, cuando ya hay signos de alarma es el niño que debe ir donde el pediatra o debe empezar un programa específico de fisioterapia para esa necesidad puntual. ¿Cuánto tiempo debe un niño exponerse a una actividad física para que haya realmente una correcta estimulación del sistema neuroactivo? La idea es que un niño esté a partir de los cinco años entre una a dos horas al día en actividad física y menos de dos horas en pantalla. Creo que más de uno cuestionándose. Menos de dos horas en pantalla. Y de una a dos horas al día en actividad física. Claro que sí. ¿Qué es actividad física? Porque es que solemos relacionarlo directamente con el tema deportivo, pero como yo decía otra, hay muchas actividades cotidianas que son actividad física. es el niño que se va al parque dos horas a jugar, una hora a jugar. O sea, es el niño que está en continuo movimiento. Que se va tres cuadras caminando al colegio y tres de vuelta todo ese tiempo solo. O sea, no es el niño que está en la casa, es el niño que sale a hacer alguna actividad. Puede ser caminar, puede ser ir a jugar con los amigos de la cuadra, cualquier deporte, eso es actividad física. Pero Natalia, ahora que mencionas la ida al parque, muchas veces los papás llevan al niño al parque y lo dejan a que jueguen y el papá es aquí. ¿Cómo podría hacerse de una manera más consciente, más efectiva para su desarrollo esa ida al parque? O sea, se puede analizar ahí, verlos jugar, nos puede dar indicios de algo, podemos aprovechar ese pasamanos para hacer mucho más que dejarlos, simplemente que ellos pasen de lado a lado y ayudarles en algo. ¿Cómo aprovechar más esa ida al parque? Claro, es que es el acompañamiento, porque un niño disfruta cuando su papá también ve esos logros y hace parte del juego. Para los niños no hay nada más rico que el papá o la mamá hagan parte del juego. ¿Y cómo? La golosa, que es saltar en patasolita y luego la golosa, por ejemplo, puedes empezar a identificar alteraciones, el pasar el pasamanos, tono y fuerza, el equilibrio, por ejemplo, los niños que tienen dificultades en el equilibrio de la propriocepción generalmente no les gusta el columpio. Entonces tú ya empiezas a identificar cosas dentro de ese juego normal de los niños que tú dices, esto me va a llamar a la persona. Porque sale volando en la licuadora, no tiene agarre. Allá quería llegar yo y era nuestra siguiente pregunta para hablar del rol del juego en todo este desarrollo neuroactivo y los tipos de juegos apropiados para lograr un correcto desarrollo neuroactivo, que a veces son más básicos de lo que nos imaginamos. De lo que uno piensa. Claro, cualquier actividad en el parque puede asociarse a toda esta actividad neuroactiva. Es más, hay actividades motoras, pero estamos dejando un poquito al lado la motricidad fina. Hay juegos como vamos a jugar dominó, vamos a armar juntos un rompecabezas, los juegos de mesa, por ejemplo, estos me ayudan también a la motricidad fina y van directamente relacionados con el aprendizaje. Eso del rompecabezas, me va a parecer una pregunta porque esta semana me pasó con alguien y le entregó la tablet al niño para que hiciera un rompecabezas. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el rompecabezas de verdad físico a hacerlo en la tablet para que los padres entiendan eso? En la tablet trabaja este dedo, entonces este dedo va poniendo y la tablet te termina de reacomodar la pieza. Cuando tú haces el rompecabezas tú tratas de encajarla, no encajó, pero ves un poco de piezas. Entonces, ¿eso qué te está dando? Te está dando una agudeza visual, estás viendo todo el área, estás viendo colores, cuál va a encajar, o sea, realmente no tiene ningún punto de comparación. Muchas mamás utilizan la disculpa de que con la tablet pues hay aprendizaje, realmente no es el aprendizaje idóneo. La academia americana de pediatría europea nos dicen que los niños deben de tener menos de dos horas de pantallas al día, siempre y cuando sean niños mayores de tres años. Los niños menores de seis años no deben jugar ningún videojuego y es ilegal que los niños menores de 12 años tengan redes sociales. Entonces, en ese orden de idea a salir a jugar al parque, a jugar con los papás, vamos a jugar el juego de mesa. Hay unos supremamente divertidos, inclusive de aprendizaje, aprenden a contar la platica de juguete, aprenden a contar los puntos en los cuales el muñequito va saltando, esto genera empatía en la familia, tiene todos los beneficios a diferencia de una tableta que es el desengüece cuando la mamá tiene que hacer cualquier otra cosa. ¿Desde qué edad es bueno, es indicado de manera consciente exponer a los niños a este tipo de actividades? Hay unas que hacen parte del desarrollo como ya lo hemos venido mencionando y que digamos es inherente al ser humano y por sus mismas necesidades de moverse, de lograr, de alcanzar, de comunicarse, ellos van haciendo. Pero cuando ya nos corresponde a los papás exponerlos de manera consciente a modo de estimulación, ¿desde qué edad? Como para no saturarlos también. Pero es que el juego no va a ser una saturación. Por ejemplo, un niño menor de tres meses ve tres colores, rojo, blanco y negro a una distancia de 30 centímetros. Solamente ponerle ese juguete hace que el niño levante la mano y que te trate de hacer un control cefálico. Eso es un estímulo para el juego. Luego viene el arrastre. El gateo es una tapa hermosa porque tú también le pones es como si fueran estaciones. Entonces le vas poniendo estaciones para que el niño las vaya cumpliendo por retos, todo con lúdica y eso mejora la velocidad del gateo y perfecciona también el gateo. Luego viene con el caminar. O sea, cada etapa se puede fortalecer a través o del movimiento o de la fisioterapia. Voy a hacer aquí un poco de abogada del diablo porque es que aquí han desfilado tantos temas que hemos aprendido tanto y hay uno que a mí me llamó poderosamente la atención y es la teoría del movimiento libre que básicamente consiste Leo en dejar al niño que él vaya alcanzando sus logros a su propio ritmo sin necesidad de estimularlo, sin necesidad de ejercicio, sin necesidad de marcha cruzada, sin necesidad de absolutamente nada. Él va pidiendo, como que sus necesidades lo van impulsando a comunicarse y a decir qué es lo que necesita y a lograr lo que necesita. ¿Esto va un poco en contravía de la neuroactividad? No, eso también es un acompañante. El juego libre lo que genera es creatividad. O sea, que yo siempre tengo que estar pegado de mi hijo viendo a ver qué le voy a inventar. No, el niño tiene que tener espacios de juego libre y esto permite que el niño invente el juego. El juego de roles o el juego inventado que hace los niños tiene un aprendizaje también grandísimo. Ese es el juego libre. Entonces, también tiene que tener espacios para esto. En ese sentido, la aburrición, dejarlos aburrir, que es una de las grandes preocupaciones nuestras de los papás, sobre todo en esta época de vacaciones. Es buenísimo. Es que no lo tengo haciendo nada. Es importante también. Es importante y los niños están hiperagendados. Uno ve niños que el lunes música, martes natación, miércoles piano. Dice, Dios mío, ¿este niño a qué horas tiene tiempo para estar en su cuarto, para mirar un libro, para mirar para el techo, para aburrirse, para crear una historia? No podemos hiperagendar a los niños, así sea con deporte. Tienen que tener también espacio libre y que ellos mismos inventen sus propios juegos. Producto de la aburrición, ¿no? Producto de la aburrición. Yo te diría que es aburrición de alguna manera y es que propiciarla también muchas veces. Claro que sí. Yo, mis hijos, ¿sabes eso? Ah, papi, ¿qué hacemos? Nada. Ve a ver qué se inventa. No hagamos nada, a ver qué pasa. Esperemos cinco minutos a ver qué pasa. Claro. El papá tampoco tiene que estar inventando el juego porque también es un desgaste para el papá. El niño también tiene que inventar su propio juego. Y luego muchas veces nos incorporan a nosotros, mira el juego que me inventé, mira el libro que escribí, mira la historieta que me inventé. Ven y lo compartimos juntos. Pero es muy importante también el tiempo libre para ellos. Muy bien, pues creo que ha quedado clara la idea de esto de la neuroactividad. La invitación es a primero comprar el cauchito que me parece magnífica esta idea y que sea una niña además la que esté impulsando el negocio, pero también a recuperar lo que decía ahora, las rondas infantiles, el catapis, la golosa, los juegos de tarro, el Jamie, todo eso que salíamos a la calle a jugar. ¿Para cuándo el video de Mónica y Florencia jugando cauchito? Bueno, se lo voy a hacer cuando ya pueda saltar. No cae, no lo cae. Natalie, mil gracias. Que estés muy bien, que vuelvas, tenemos muchos temas de que conversar y nosotros nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Leito. Chao, chao. A sacarle el cauchito de la sudadera viejita y a jugar. Chao. 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 Chao.